Para las que no me conocen y bueno, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros acompañándote. Hoy vamos a realizar una repolarización en casa, que es como una alta hidratación para nuestro cabello, para brindarle muchos nutrientes, para darle mucha suavidad, más protección. Entonces lo que vamos a ver con la repolarización es ayudarle al cabello a que sus fibras capilares y cada una de sus escamitas de la fibra capilar se abran para que entren cada uno de los nutrientes, de los productos que vamos a estar utilizando. Entonces esto va a ayudar a que la absorción sea mucho mejor y lo podemos hacer desde nuestras casas. Mucho cuidado al utilizar cualquier producto, debe decir como que tiene protección al calor, que tiene protección térmica, protección solar, es muy importante para que puedan realizar la repolarización en casa. No vamos a utilizar ningún tipo de aceite, ni aceite de coco, ni aceite de almendras, ni de ricino, absolutamente nada. Es más, cuando vayan a utilizar ustedes estos aceites en el cabello, solamente los van a usar en la noche, los van a usar antes de dormir y al día siguiente hay que enjuagarlos, porque si tú sales con aceite de coco o aceite de almendras o algún tipo de aceite al sol, lo que va a hacer es antes de deteriorar la fibra capilar y va a ser como si estuviese fritando el cabello, lo va a quemar. Entonces la idea es que hidrate bien el cabello, pero entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a aplicar en las noches cuando vayamos a usar aceites. Por eso en las repolarizaciones no vamos a usar aceites. Es ver qué ingredientes y qué herramientas necesitamos para hacer esta repolarización en casa. Tratamiento noche de la MUR, que contiene protección térmica, contiene amino. Tratamiento diario, que es biorepolarizador, viene con todos estos ingredientes aparte, y también también necesitar un recipiente donde vamos a mezclar todo. Este papel aluminio lo vamos a necesitar para ponerlo en la plancha de cabello, donde está la cuerda. Súper importante que sepan que el cabello debe estar limpio, muy limpio, antes de hacernos esta repolarización. Y debe de estar húmedo, no puede estar seco como ya está. Bueno, ahora vamos a empezar, por supuesto, mezclando todos los ingredientes. Si ustedes quieren, pueden también utilizar tratamiento noche y tratamiento cola de caballo, o solo el tratamiento bio, o tratamiento bio y cola, o sea, ustedes los pueden ir mezclando. Con tal de que recuerden, sus productos deben de tener un filtro de protección. ¿Listo? Bueno, ahora entonces voy a empezar a aplicar por secciones muy pequeñitas, toda la repolarización desde las puntas hacia arriba hasta llegar a mis raíces. Ahora, luego, después de haberlo realizado, vamos a coger este papel aluminio, lo vamos a poner como en la plancha, donde da el calorcito, y vamos a peinar primero, hay que desenredar bien el cabello, y luego cogemos nuevamente secciones muy pequeñas, y vamos a ir pasando la plancha muy despacio. Podemos darle dos pasadas más o menos por mechón, pero tampoco pues que nos vayamos a quedar un montón de tiempo, no, pues vamos a irlo dejando deslizar naturalmente. O sea, por ahí yo diría que unos cinco segundos por mechón, dejándolo deslizar. Vamos a hacer eso en todo, todo nuestro cabello. Ahora, luego de haberme pasado la plancha por todo el cabello, voy a usar un gorrito térmico. Recuerden que siempre que compran ustedes un kit de nuestros productos, les objequeamos, aparte del bolso, un gorrito también térmico de estos, que es para que hagan, pues también como las mascarillas, y lo que yo siempre les estoy mostrando, entonces ahora, como para que permanezca aún más el calorcito en el cabello. Este gorrito térmico lo vamos a dejar aproximadamente por unos 20 minutos, y ya luego lo que vamos a hacer es enjuagar el cabello solo con agua fría. Podemos dejarlo de 20 a 45 minutos el gorrito, porque igual tenemos que desacalorar nuestra cabecita. Y ya pasamos a enjuagar y ya vengo a mostrar. Bueno, niñas, ya me lavé mi cabello, acá está secando un poquito. Simplemente me lo juague. Por supuesto, tengo que aplicar luego un tratamiento para ya dejarlo en mi cabello, y utilicé el tratamiento día mezclado con mi bioelixir capilar. Y listo, ya quedamos súper bien. Niñas, ya este fue el resultado de este Tip Lamu, de este Instagram TV. Y así quedan mis cabellos suavecitos. La verdad, se seca muy brillante, porque ustedes me van a estar viendo más o menos una vez o dos veces al mes con el agua. Y si ustedes no tienen nuestros productos, muy ideales que los tuvieran. Pero yo sé que muchas niñas en este momento o no los pueden comprar, o están terminando otros, o están en otros países y no pueden adquirirlos, entonces van a buscar productos que tengan protección térmica. Es muy importante que se van a aplicar un producto en el cabello. Y luego le vamos a pasar la plancha que tengan una protección contra el calor, porque si no, lo que vamos a hacer es antes debilitar más las fibras capilares y se las van a rostizar. Y por eso nos va a dar más horquilla. Recuerden que no vamos a mezclar esta recolarización con ningún tipo de aceite. Simplemente con los tratamientos que vayamos a aplicar y listo. Entonces por acá les dejo este super tip. Me digan por favor abajo en los comentarios qué tal les pareció. Cuando lo hagan, cuéntenme por favor. Yo sé que les va a gustar mucho, les va a ayudar mucho a que el cabello estén más saludable, más brillante, más hidratado. Y van a ver mucho las diferencias. Entonces las invito a que se lo realicen. Cuéntenme abajo en los comentarios, etiqueten a sus amigas para que puedan hacer esta recolarización también en sus casas. Les mando un beso super grande y un abrazo. Y nos vemos en el próximo Instagram TV. ¡Chao!